La acusación del caso Begoña Gómez pide al juez los vuelos oficiales, ojo, a la República Dominicana con Sánchez en la Moncloa. La asociación Actuir Personada, como saben, como acusación popular, en el caso de la esposa del presidente del gobierno, ha solicitado toda la información sobre los vuelos oficiales efectuados a la República Dominicana desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. En una tercera ampliación de la querella de seis páginas a la que ha tenido acceso Libertad Digital, que es el medio en el que me estoy basando, esta acusación popular denuncia diversas prórrogas y modificaciones de un expediente de contratación público adjudicado a Globalia que a partir de 2018 supieron aproximadamente un monto importante de dinero a vida cuenta de los indicios del presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que presentan las conductas llevadas a cabo por Begoña Gómez respecto a Globalia, tal y como señala la querella de Acte Oír, resulta cuanto menos curioso que esta misma compañía pudiera haberse visto beneficiada no sólo con el rescate, que ya se instruye y que ahora se solicita que se investiguen tales diligencias por conexión de sujetos, objetos, adjudicaciones públicas y contexto temporal. Pide al juez los vuelos oficiales a la República Dominicana. Miro a William porque efectivamente de la República Dominicana hablábamos hace apenas unos minutos. Conexión República Dominicana. Yo creo que son tantas cosas, ¿verdad? Esto es de infarto, ¿no? Es una idea mía. No, 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 esto es intenso, es intenso el tema. Y María acaba de agregar algo muy importante, ¿no? Ese probable encuentro entre Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en las Islas Canarias, ¿no? Vendrá Zapatero a explicarle a Sánchez cómo ganó Nicolás Maduro las elecciones y por qué España tiene que mantener esa actitud que están manteniendo que da vergüenza. El ministro de Asuntos Exteriores tratando de mantener una equidistancia cuando hay un régimen criminal, una organización criminal que después de haber perdido las elecciones está matando a la gente, persiguiendo a los venezolanos en la calle, causando más tragedia y más dolor. Entonces, hay que tener, hay que estar muy atentos a ese encuentro allí, ¿no? Pero lo de República Dominicana es parte de esta fiesta, ¿no? Lo bien que se lo pasan en República Dominicana. Mira, yo creo que nos han malacostumbrado, ¿no? Desde el año pasado, ¿no? Nos convocaron a elecciones antes del verano y tuvieron al país en una situación de ansiedad. Antes no, ya prácticamente comenzado el verano. Bueno, ahora, ahora, la canción del verano de este año ha sido la fuga de Puigdemont. Esa es la canción del verano. Esa es materia, desde luego, de otros programas de los cuales, naturalmente, también nos hemos ocupado como no podía ser de otra manera. Paul Victoria, ¿qué busca la acusación porque le pide esos vuelos a la República Dominicana con Sánchez en la Moncloa? Es que, vamos a ver, Pedro Sánchez no es un espía. No es, o sea, es decir, habrá agencias de inteligencia que tengan que hacer sus cosas, operaciones secretas donde no se reporte a dónde van ni por qué van. Por eso es una agencia de inteligencia de cualquier país. Pero es que el presidente de un país, como en este caso Pedro Sánchez de España, es que no puede tener una vida oculta, además, en un avión que es del gobierno, que ni siquiera es su avión privado. Entonces, ¿cómo es posible? El célebre Falcon. El célebre Falcon. Es decir, ¿cómo es posible que haga 39 viajes que no se sepa quiénes iban dentro del avión? Es que eso no se puede consentir en una democracia ni en ningún sitio con sentido común, que una figura pública pueda hacer eso sin que haya consecuencias. O sea, a mí me sorprende que a estas alturas todavía no se haya aclarado eso. Y todo esto es que es completamente inaceptable. O sea, hay otras cosas que pueden ser quizás debatibles, pero es que ¿cómo puede ser si él no es espía, si no es presidente de gobierno, en una vida pública que representa a la totalidad de los españoles? Que la totalidad de los españoles no sepa lo que hace en materiales públicos estatales como es el Falcon. El cierre digital tiene información sobre qué está pidiendo la acusación que pretende encontrar en esos viajes a la República Dominicana estrechos, naturalmente, con el caso Begoña Gómez. Bueno, está claro ver qué tipo de conexiones puede haber con este país. Sí, presuntamente hay relación también con los negocios, con algunos ministros, y efectivamente qué pintan ellos en la República Dominicana. Pero también apuntando a Tomás, ya que las acusaciones populares piden estas conexiones. Pero fijaos también, el verano pasado en el cierre digital les tapamos, si mal no recuerdo, en el periodo vacacional de Sánchez con Begoña, creo que fueron alrededor de 17 viajes en Falcon entre Madrid y las Islas Canarias. Y nosotros decíamos, es que cada dos o tres días está usándose el Falcon en este tipo de viajes. Y además, curiosamente, entre el Anfarote fueron a La Palma en Falcon por el tema del volcán de La Palma. O sea, no se entiende que un viaje que solo dura media hora entre Islas, o es en el Falcon también para eso. Bueno, interesantísimo, qué duda cabe. Sin embargo, como estamos centrados en el caso Begoña Gómez, probablemente nuestros telespectadores tendrán el mismo interés y la misma curiosidad que yo. ¿Qué relación puede haber estos viajes a la República Dominicana con el caso Begoña Gómez? Porque desde luego esta aportación de María Montero es de enorme interés. Sin embargo, no veo la relación, ¿no? Todas las sospechas parecen indicar que es como se llevaban dinero a la República Dominicana para blanquearlo y ya después regresarlo a España y a blanquearlo. Pero es un dinero presuntamente conseguido por Begoña Gómez, porque insisto, a mí la importancia de estos vuelos a la República Dominicana me interesan en este programa exclusivamente porque la acusación de Begoña Gómez está pidiendo cuenta de estos vuelos y me pregunto qué interés tiene, ¿no? Obviamente pueden estar detrás de alguna línea de investigación que les induzca la necesidad de tener más claridad acerca del motivo, de quiénes iban en esos viajes, de cuánto tiempo de duración tenían, ¿no? Y qué propósitos más o menos en República Dominicana. Habrá que hablar con las autoridades de la República Dominicana también. Pero en el fondo todo esto es muy turbulento, ¿no? Todo esto es muy turbulento. Y además recuerdo que creo que algunas de las operaciones y las reuniones se realizaron cuando estábamos en pandemia y que no podíamos salir de casa. Pero ellos sí podían salir de casa. Ellos sí podían. Y viajar internacional. Tenían reuniones muy importantes y asuntos y negociados que tratar, ¿no? El caso Coldo, sin ninguna duda, esta panda de golfos y de golfas en el gobierno tuvieron la desvergüenza efectivamente de utilizar la pandemia, algunos para ganar dinero. Pero fue durante la pandemia cuando también se fraguó el caso Begoña Gómez. Porque recordemos que la individua hasta septiembre, si no recuerdo mal, de 2018, corríjame si me equivoco, pues la mujer del presidente se dedicaba a sus labores. Bueno, es una broma, pero se dedicaba a otras cuestiones. El Instituto de Empresa y toda esa ascensión de los negocios de la emprendedora Begoña Gómez son a partir de 2018. ¿Pero qué se fragua durante la pandemia, María Montero? Interesante aportación, William. Pues es una gran pregunta, María José, porque para que ella llegue a pedir justo al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, que el Ministerio de Industria legalizar la marca para ella, a su nombre, de transformación social competitiva, que posteriormente fue el nombre del máster y de la cátedra, esto realmente ya llega a este punto previo, efectivamente, por algo interesante que aparece también en el informe de la Complutense. Ella tiene relación con la Complutense a partir del 2012 y hace diversas funciones. Y por esas funciones ella sí cobra, no por la cátedra extraordinaria, que nadie cobra por esa cátedra extraordinaria, pero sí por diferentes funciones en la Complutense a partir del 2012, una serie de clases y, bueno, al final, pues más o menos cobra alrededor de unos 39.000 euros. ¿Pero por qué voy a esto? Porque es en lo que se basa la Complutense para luego contratarla para la cátedra extraordinaria. Dice, bueno, que tiene una trayectoria previa. Pero si sumamos las horas de Begoña Gómez, 2012, 2013, 2014, puede estar dando clase o hacer alguna función a Complutense alrededor de 15 o 20 horas al año, pero para el rector Goyasche sí fue motivo suficiente para contratarla para la cátedra extraordinaria. Y de ahí, efectivamente, primero legaliza la marca, la hace suya y, posteriormente, en el acta de noviembre del 2020, la Complutense, primera reunión, primera acta para crear la cátedra extraordinaria de Begoña. Ahí es donde ella ya tiene la marca de transformación social competitiva a su nombre. Y otro detalle muy importante, María José, y es que cuando se crea la cátedra extraordinaria de Begoña, en ese acta que aparece reflejado, octubre-noviembre del 2020, hasta febrero del 2021, no se nombra un codirector de la cátedra que es obligatorio por reglamento de la Complutense, se crea la cátedra de ella como directora sin codirector, que obligatoriamente tiene que ser un profesor o alguien que tenga relación laboral con la Complutense. Eso sucede cuatro meses después y eso también está en las haces. Entonces, contestando tu pregunta, ¿cómo llega a esto? Porque ya va colaborando años antes y porque también están eventos tan importantes como ese evento mundial de turismo que hemos citado antes, 2018-2019, en San Petersburgo, con la Yeset del Turismo. Lease Globalia, Lease Ministra, Exministra Reyes Maroto y todo lo que tiene que ver, Iguacalúa, por supuesto, y va al revés y empresas afines donde ella ya tiene una conexión previa hasta llegamos al tema de la cátedra extraordinaria. Ella va poquito a poquito hasta que se sitúa en la Universidad Complutense. Desde septiembre recordamos de 2018 que es cuando verdaderamente, es cuando ella empieza a progresar profesionalmente. Le recuerdo que Pedro Sánchez fue presidente del gobierno en junio de 2018. Junio, julio, ya no lo... O sea, coincide perfectamente que ella progresa profesionalmente justo cuando su señor marido se hace con el poder político de España. Pero es que esto es un serial, mire, hemos rebasado ya el ecuador del mes de agosto. Sánchez y familia. Vamos a continuar hablando de la esposa del presidente del gobierno. Pero es que el presidente del gobierno tiene mucha familia y ustedes ya saben, porque nosotros se lo hemos contado en este programa que el hermano de Sánchez también si tiramos de hemeroteca de la marinera.